Quime de Max Sky Med 911 solicitando prioridad. Ay, por Dios. Yo lo atiendo. Hay que sacarlo ahora. Cuidamos a los nuestros. Prepárense para aterrizaje de emergencia. Sujétense. Las personas siempre buscan la forma de lastimarse. En especial por aquí. Ay, por Dios. Una serpiente en el avión. ¿Qué? No es un empleo para mí. Es toda mi vida. Nos gusta la seguridad. Tal vez no has tomado los riesgos correctos. Tal vez disfrutes bailar con el peligro. No es un empleo para mí.